¡Híper polarizados! Así estamos los argentinos. Cada vez esta campaña está más polarizada. Y así vamos hacia las PASO. En un polo el presidente Mauricio Macri. En el otro polo Alberto Fernández. Y en el medio, en el medio un montón de candidatos que están quedando congelados. ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Por qué estamos hiper polarizados? ¿Por qué cuando al principio no se sabía cómo iba a terminar esta campaña? Ahora estamos así. Tan pero tan polarizados. Lo vamos a analizar esta noche en A2 Voces con Miguel Ángel Pichetto. Es el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio. Lo acompaña Mauricio Macri. ¿Quién es Miguel Ángel Pichetto? ¿Cuál es el secreto de Pichetto? ¿Es el salvavidas de Cambiemos? ¿Es el salvavidas de Macri? Llegó a esta campaña y subieron en las encuestas los dirigentes de Cambiemos. ¿Cuál es el secreto, si es que lo tiene el secreto de Miguel Ángel Pichetto? Y vamos a analizar precisamente este país hiper polarizado con Mariel Fornoni y con Sergio Berenstein. ¿Qué está pasando en las encuestas? ¿Qué pasa con Macri? ¿Qué pasa con Alberto Fernández? ¿Qué pasa con Cristina? ¿Cómo llegamos a las PASO? ¿En realidad las PASO se están convirtiendo en la primera vuelta? Lo vamos a analizar esta noche aquí en A2 Voces. Y además, Marina, ¿cómo estás? Buenas noches. Edgar, ¿cómo va? Aquellos que están... Hay otros candidatos. Lo chequeamos, es verdad. Hay otros candidatos, existen. Que no se enojen, con buena onda lo decimos. Después se enojan, ¿viste? Están debidamente registrados, se van a presentar en las PASO, tienen que pasar la PASO para llegar a la primera vuelta. Y fuimos a hablar con ellos, algunos de gira por el interior. No son tan sencillos de ubicar, ¿eh? No, no. Te digo, la verdad, para ver cómo piensan plantarse en este escenario hiperpolarizado. Falta poquito para agosto, pero mucho más para octubre, que es la primera vuelta. Ellos también ven las encuestas, ven los mismos números. ¿Qué hacen ante esto? ¿Cómo se hace campaña cuando todo parece ser entre un candidato y el otro? Mientras tanto, Sergio Farella, ¿cómo estás? Avanzan causas judiciales. Otra vez la causa de Alesio, el caso de Alesio, que da vuelta, gira, gira, y nos vas a contar cómo está. Sí, porque es una historia que no se termina y en los últimos días declaró Alesio. Lo hizo en Comodoro Pitti. Vamos a contar en exclusiva esta declaración muy particular que ratifica que trabajó para la ex-CIDE y además apunta a un hombre fuerte de Daniel Angelisi en la AFI. En minutos te contamos los detalles de esa declaración. Pero también esta noche en A Dos Voces va a estar Beatriz Arlo, la periodista, ensayista, escritora. Con ella vamos a analizar cómo estamos los argentinos. Y hablando de cómo estamos los argentinos, un actor, Rodolfo Rani, todos lo conocemos, una extensa trayectoria. A Rani le pasa lo mismo que a miles de argentinos. Tiene problemas para poder llevar adelante sus cosas diarias con la plata que gana, como muchos argentinos. Con él vamos a analizar lo que está pasando en esta Argentina hiperpolarizada sin Marcelo Bonnelli, que fue a buscar mejor clima. Pequeñas vacaciones. Como yo tuve unas pequeñas vacaciones, Marcelo también antes del tsunami que se viene de elecciones. Después nos toca a nosotros, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, claro que le toca a nosotros. Pero bueno, así empieza de esta forma Argentina hiperpolarizada. Lo único inmutable es el pasado, pero volver al pasado sería autodestruirnos. Es casi imposible pensar que Macri puede ganar después de la gestión que hizo. Fue definitivamente la gestión más espantosa que la democracia recuerda. Se define las dos argentinas, el modelo democrático, el modelo autoritario. La Argentina cerrada, la Argentina abierta e integrada al mundo. Esto es un régimen no capitalista, donde la gente no puede comprar lo que quiere ni la cantidad de cosas que quiere. El camino que ellos proponen genera un rechazo absoluto en el mundo entero y una destrucción de futuro para los argentinos. Mienten hasta cuando hacen publicidad, mienten. A Macri no lo coachean, lo preparan para mentir. Silof es máximo, no tengo duda. Y el proyecto es máximo 2023. Bueno, Marina, acá estamos. Frío, bajamos un poco el frío del estudio porque nos había llegado la hiperpolarización. Acá también, enfrión a la competencia. Uno en un polo, otro en otro polo y la competencia en el medio congelada. ¿Recuerdas que no era una ancha avenida del medio? Sí, claro. La de Masa, que Masa decidió para qué me voy a quedar en la ancha avenida solo. Me voy a una de las... Se volvió un pasaje. Esto lo vamos a analizar después con Berensen y con Fornoni. Pero contame un poquito cómo estamos. Me vas a contar vos qué es lo que está pasando con este enfriamiento de la competencia entre Alberto y Macri. Y Alberto, en definitiva, Cristina, ¿no? Sí, exactamente. Él se enoja. Y sus particularidades. Cuando le preguntan, en cada entrevista dice, no me pregunten lo mismo, si voy a gobernar yo, voy a gobernar Cristina. Pero bueno, enfrión a la competencia. Enfrión a la competencia, absolutamente. Y eso se empieza a notar en esta campaña. Vos después nos vas a dar algunas encuestas. Yo te tengo preparado. Más allá de los problemas con Fornoni y con Berensen. Exactamente. Te tengo preparado, más allá de lo que ellos analicen, números. Números, por ejemplo, de Fornoni, de ellos también. Pero vamos a estar repasando mucho más. ¿Qué es lo que está diciendo todo el mundo? Y se nota en la calle bastante una campaña muy desangelada y fría. Cuando es caliente explota. Cuando es caliente son exabruptos. A veces es directamente violencia. Mientras tanto, hay una sensación de apatía. Imagínate, Edgar, que lo que está pasando es, por ejemplo, el gobierno hace campaña diciendo hay que ir a votar. Recordándote que la O de paso es de obligatoria porque no está instalado el clima electoral. Me da la impresión que los argentinos vimos tantas cosas en el último año, en el último año y medio, sobre todo económica, que como la mayoría de los argentinos están cansados. Dicen, sí, tenemos que votar. Todos saben lo que se juega. Lo que se juega Macri y lo que se juega Fernández y lo que se juega Cristina. Pero es como dice, por favor, que vengan, porque no queremos saber nada de toda esta campaña. Este es el punto. La tensión sigue puesta en los problemas cotidianos y mientras esté más o menos a velocidad crucero la economía calmada, por lo menos con los mismos factores en estos días, se mantiene cierta tranquilidad. Digamos, el foco sigue estando puesto en esto que hablabas, llegar a fin de mes. Claro, la gente mira, más que la campaña mira cómo están los precios, cómo está el dólar, qué pasa con la inflación. Hoy conocimos el costo de la canasta familiar. Sí, lo que significa no ser pobre en la ciudad de Buenos Aires. Es muy alto. 21.148 pesos para no ser pobres en general en los sectores urbanos y 12.410 para no ser indigente. Vos sabés que el salario mínimo vital y móvil está en 12.500 pesos, casi la plata que se necesita para no ser indigente. Quiere decir que tenemos un salario mínimo de indigentes en la Argentina. El gobierno lo que promete ahora después de las PASO es aumentarlo entre un 26 y un 30 por ciento, lo llevaría a unos 16.250 pesos, es poco y a la gente le preocupa el bolsillo. Y es todo lo que vamos a hablar en un ratito, qué pasó con los candidatos del medio y cómo esta PASO se terminó transformando en una virtual primera vuelta, de alguna manera, y cómo ni siquiera en la PASO la gente sienta que tiene sentido poner un voto en otro lado. Se nota cómo fueron bajando esos números y el esfuerzo de estos candidatos, no quiero llamarlos alternativos porque son tan candidatos como los otros, desde Mauricio Macri a Romero Férez, digamos, son todos candidatos, pero la dificultad de poder salir a pedir el voto cuando la situación, sobre todo después de lo peleada que fue la pelea en 2015. Pero es así porque en otras elecciones, en las PASO, la gente decía, voy a probar, a ver, me gusta este, a ver cómo le va a este candidato y después veo en la general, me parece que... Sí, o por lo menos había una idea de decir, bueno, quiero apoyar a que este candidato por lo menos pase y llegue a la vuelta general, ¿no? Esta vez ni siquiera... Fíjate que ya estamos escuchando discursos que solíamos escuchar más adelante en la campaña, por ejemplo, boleta completa, ¿no? Boleta completa no era una conversación de época de PASO y sin embargo ahora ya se está hablando de esto en este punto. Mientras tanto están todos los movimientos, veíamos recién y lo vamos a repasar ahora, Mauricio Macri en Córdoba, ¿no? La foto subida recién con Schiaretti y viendo, hablando de boletas cortas, hablando de boleta completa y de corte de boleta, ¿no? Sí, a propósito de ese tema, vamos a ver lo que pasó con Macri esta noche. Otra vez un problema de seguridad. Macri va a Córdoba porque iba a cerrar la campaña el 7 de agosto porque Córdoba es una provincia en donde le ha ido bien, le ha ganado a Scioli, una provincia que en general siempre fue antiquirnerista, eso enojó y enfureció siempre a Macri y a Cristina Kirchner, entonces quiere buscar los votos de esa provincia. Pero hoy tenía la cena con Aguada y con Schiaretti. Un vecino de la zona, cuando lo vio a Macri, bajó y lo increpó. Problema de seguridad, a la salida también lo esperaban. Esto pasó. ¿Hay un trato preferencial para con Schiaretti, presidente? ¿Hay un trato preferencial para con... hay un trato preferencial para con el gobernador? No, tengo, tengo muy buena relación. ¿Lo va a acompañar? ¿Cree que Schiaretti lo va a acompañar? Bien, Mauricio. ¡Vamos, Mauricio! ¡Vamos, Mauricio! ¡Vamos, Mauricio! Bueno, mientras algunos lo alientan, hay algunos insultos de algunas personas que se acercaron. Son insultos aislados, por supuesto, pero hay... a ver acá. Bueno, esto es lo que pasó en Córdoba, en el gobierno, en Casa Rosá. Dicen que van a investigar que falló con el tema de la inseguridad, de la seguridad presidencial. Los saludamos, Pichetto. Gracias por estar con nosotros. Estas son las cosas que no queremos ver, ni con Macri, ni con Alberto Fernández, con ninguno de los candidatos. Es un poco el clima que hay en algunos sectores de la Argentina. Sí, es un clima de violencia, de agresión. Es la visión de la grieta, digamos, la manifestación de un escenario que hay que terminar. La necesidad de la unidad nacional es, Higardo, un sustento casi espiritual que necesita la Argentina para poder salir. De esta forma no hay salida. Dos pedazos del país no hacen una nación. Un país es un territorio sin alma. Una nación encierra, digamos, una visión, un futuro, un lugar común de los argentinos. La necesidad de tener también políticas de Estado, digamos, de construir seis o siete hijes que el país necesita para crecer, para desarrollarse. Lo que pasa es que todos pensamos en eso, en cerrar la grieta, pero esta campaña o esta elección es como que la mantiene abierta, ¿no? Bueno, es una etapa que los politólogos, los especialistas definen como agonal de confrontación, de ideas debería ser, de debate y de discusión de modelo de país. Bueno, tiene este tipo de sorbitancias, a los cuales, bueno, se le da realmente una gran relevancia cuando realmente lo importante había sido el diálogo previo del gobernador de Córdoba con el presidente, pero bueno. Bueno, son las cosas, el tema de la seguridad presidencial es muy importante, ¿no? Por supuesto, sin duda. Es importante cuidarlo y haber colocado cordón y, bueno, pero estas son las cosas que pasan también. En la calle, cuando uno transita la calle, yo vengo de recorrer tres provincias, bueno, uno está expuesto, tiene que aceptar las reglas de juego. Digo, estar en lo público es un escenario que a uno lo expone, ¿qué va a ser? Este es el juego. Puede haber una agresión, puede haber también un abrazo, un afecto. ¿Y a usted cómo le va en las provincias peronistas? ¿Por qué es un peronista? A mí me va muy bien. En las provincias generalmente me va bien porque hago política relacionándome con la gente. Vengo de Neuquén, que es una provincia muy potente económicamente. He tenido reuniones con las cámaras de empresarios petroleros, cámaras de servicios. Y hemos hecho un acto político con un número de gente muy importante, con el candidato a senador, el actual intendente Quiroga de la ciudad de Neuquén, un intendente muy bueno. Ha gobernado muy bien Neuquén. He estado en Río Negro, en Cipoleti, que es mi provincia, también me fue muy bien. Y hoy estuve todo el día en San Miguel de Tucumán con Domingo Amaya, que es nuestro candidato a diputado nacional. Y estamos haciendo un trabajo importante. Y hay muchos peronistas que se acercan, que se incorporan, que dialogan y que quieren sumarse a esta propuesta también, que significa, Egardo, ponerle fin a un ciclo político en la vida del peronismo que ha sido demasiado largo. Con métodos, con un fuerte personalismo, con decisiones muy sectarias en la estructuración de listas, con un componente muy activo que ha sido en la última etapa de la Cámpora, que ha sido definitoria en los procesos electorales y que además vienen de perder tres elecciones consecutivas. Así y todo, Cristina Kirchner llenó las listas, ¿no? Hay un fuerte contenido de dirigentes de la Cámpora y kirchneristas duros en todas las listas, desde legisladores nacionales hasta condejales. Acabo de describir eso, Egardo. Acabo de decir eso. Coincido con usted que ha habido un elemento decisorio en la figura central de la fórmula, que es la expresidenta. La centralidad del poder, la decisión sobre las listas, el eje discursivo. Mire, cuando el otro día en Mar del Plata hace reflexiones, está también marcando la cancha hacia adentro mismo de su propio proyecto. Está diciendo, el hombre al que hay que cuidar es Kicillof. Las ideas de Kicillof eran buenas en el pasado. Está también mandando un mensaje al centro moderado de esta construcción que ella intentó hacer eligiendo a Alberto Fernández. Hay que escucharla siempre con mucha atención. Igual ella vio que... La conducción y el liderazgo está ahí. Ella hizo un giro táctico, digamos, bueno, movió la pieza hacia el centro, pero el poder está ahí, la centralidad del poder está ahí. Que lo incomoda Alberto Fernández, porque en cada entrevista dice, no me pregunten esto porque todos me preguntan si quién va a mandar, si llego a ser presidente. ¿Quién va a mandar la que tiene el poder? Esto está resuelto. Y además, mire, en el peronismo, cuando el poder formal está acá y el poder real está acá, en general hay conflicto. En los 70 se resolvía de manera violenta. Pero bueno, ha habido otras situaciones también en la vida argentina que son complejas. Es importante que el poder esté en el presidente. Es importante. La lectura de la sociedad es compleja en ese escenario. Ya le pasó a ella. Cuando lo puso a Zannini, la gente intuyó que lo ponía a Zannini para tratar de trabarlo, conducirlo, y si era necesario dejarlo de lado a Scioli. No son nuevas estas experiencias. No son nuevas en la Argentina. Pichetto, a ver, yo viví todas las elecciones desde el 83 hasta ahora y en el peronismo siempre se da un hecho que para usted le puede molestar o no. Y hay una ambulancia en el peronismo. Lo vi del 83 hasta ahora. Ahora, buscando a aquellos que quedan heridos, quedan afuera de las listas para ayudarlo para otro lado. ¿Usted tiene la ambulancia esta vez? No, no, yo no manejo ninguna ambulancia. Yo digo que el espacio del centro nacional, ese espacio está vacío y los sectores, digamos, identificados con la expresidente expresan una visión más de la izquierda en términos, digamos, si lo analizamos en planos ideológicos, expresa una centro izquierda o una izquierda o una izquierda de carácter populista, aunque no lo digo de manera descalificante. Expresa eso. El espacio del centro nacional está en los gobernadores, están en esas figuras que indudablemente han construido poder y han ganado las elecciones provinciales. Y de cara al proceso nacional hay mucho peronismo que está fuera de la propuesta del Frente con Todos. No le ponga el hombre de ambulancia. Maneja un micro, pero va buscando dirigentes por... Yo dialogo con mucha gente a lo largo y a lo ancho del país. En todos lados se me acercan además compañeros que quieren acompañar, no estoy tratando de forzar nada tampoco, ni estoy presionando a los gobernadores. Me parece que es un tema que también hay que mirarlo de cara al 11 de diciembre. Creo que la decisión del presidente Macri tuvo más en mira el proceso de consolidación de poder y de construir un espacio más sólido y una articulación con la construcción federal de la Argentina, con los gobernadores, con la CGT, abriendo, digamos, la fórmula y convocándome. Me parece que la idea también está, digamos, enfocada hacia la consolidación de un espacio de poder más fuerte que el que hasta ahora tuvo Cambiemos, que era un gobierno que tenía minorías parlamentarias y que tenía que construir consensos de cara a los proyectos que quería llevar adelante. Esa es la clave del efecto que usted acaba de relatar que ha producido en Cambiemos, porque alguna gente amiga me dice, ¿cuál es el misterio? Uno puede estar a favor o en contra de Pichetto o de Macri, pero es un hecho político que se dio. Ustedes en Barcón Cambiemos y junto con la mejora de algunos indicadores económicos empezaron a tener, Fornón y después Ibereste no van a decir, pero empezó a cambiar un poco la tendencia de los votos. ¿Qué carta misteriosa ha tenido usted? No, ninguna. O simplemente el hecho yo traigo Perónico. Una larga y dilatada experiencia pública y política que además es conocida con luces y con sombras, con aciertos y con errores, pero siempre en la política, digamos. La política ha sido mi vida. Bueno, eso es lo que aporto, digamos, en este espacio. Los votos indudablemente los tiene la centralidad del presidente Macri. Creo que hay datos que han mejorado en el plano económico. Creo que eso también da una nueva confianza, nuevas expectativas. Me parece que se salió de una visión de tres meses anteriores, digamos, donde había una visión hasta de fracaso. Me parece que las cosas se están empezando a mejorar. Hay sectores de la economía que son muy potentes, hay otras que hay problemas, sin duda. Se empieza a recomponer el salario con la discusión paritaria, el salario que se perdió con la devaluación. El gobierno está haciendo también incentivos al consumo. Bueno, hay como un espacio de recobrar confianza y creo que vamos a ser muy competitivos en la primaria. Yo le voy a preguntar eso, si alcanzaba eso. Yo creo que sí, que va a alcanzar, porque además la otra propuesta es un distribucionismo vacío, incluso de contenido, en algunos casos, demagógico. Cuando uno hace ese tipo de propuestas, como la de Alberto con los remedios, que hay que tratar de ayudar a los jubilados y hay que tratar de ver cómo se bajan los costos y que la obra del PAMI tiene que funcionar bien. Pero cuando se hace ese tipo de propuestas es porque uno está muy lejos del poder. Hay una vieja concesión de que uno se anima a decir cosas cuando la realidad y la cercanía al poder es muy distante. Estamos lejos del poder. Entonces podemos decir cualquier cosa, total, después no vamos a explicar cómo lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer porque se pierden las elecciones. Bueno, me parece que esto está pasando. Hay una campaña muy dispersa y muy contradictoria. Alberto Fernández tenía un hombre serio a su lado como asesor económico que es Guillermo Nietzsche. Un hombre respetado por el mercado, respetado en el mundo financiero. Sin embargo, lo tiró del tren hace poquito entre ese reportaje que hizo Nissen con el diario Perfil. Y lo cuestionó en términos digamos de lo que significa una visión vieja de la economía que es la intervención en el mercado de capitales que va del cepo a una intervención más rígida y a un modelo de economía estatista, dirigista que no ha dado resultado en la Argentina porque la economía en los últimos cuatro años de la señora Presidenta no creció no creció el empleo privado no creció creció la tensión sobre el sector público y sobre el marco de la seguridad social en la Argentina que aumentó de una manera muy importante. Así que este método de control de importaciones de Jai CEPO intervención en el mercado de capitales atrasa en el mundo hay cosas que no se discuten después se pueden discutir instrumentos no se discute el capitalismo que tiene que tener un país para crecer no se discute que los países tienen que tener orden fiscal orden fiscal es un dato central no se puede gastar más de lo que se produce o de lo que se obtiene como país porque si no hay que resolverlo por la vía del endeudamiento externo o por la vía de la emisión monetaria y la inflación entonces el gobierno ha ordenado la cuestión fiscal está trabajando con déficit cero esto trae indudablemente una serie de efectos pero creo que el camino es este y hay que profundizarlo y hay que tratar de pasar a un segundo plano en la segunda etapa del gobierno de Mauricio Macri tiene que avanzar en el plano productivo en el crecimiento en el desarrollo en la generación de empleo de calidad en reformas que son importantes a hacer con consenso de los sectores el temor Pichetto es que no pase pasan las elecciones vamos a suponer que le toca la reelección a Macri que después no se vuelvan a aumentar las tarifas y porque las tarifas están en un valor ya de nivel internacional ha habido era necesario también generar un marco realista con el tema tarifas eso ha permitido también un desarrollo importante de inversiones en vaca muerta y hoy estamos cerca del autoabastecimiento de gas que puede posibilitar que la Argentina si tiene gas también pueda tener tarifa más barata para la industria para el consumo interno si en dos años tenemos petróleo y autoabastecimiento como producto de las locaciones de vaca muerta y todo el desarrollo patagónico creo que la Argentina va a ahorrarse 10 mil 12 mil millones de dólares de importación de combustible y de gas y creo que el país va a ser más viable porque tiene un equivalente a 5 o 10 pampas húmedas del sector agropecuario la Argentina tiene expectativas es un país que tiene horizonte que tiene proyección y que tiene futuro lógicamente que hay que hacer cosas hay que generar niveles de acuerdo entre los sectores políticos hay que avanzar en un programa que construya el futuro que consolida el crecimiento que avancemos en la generación de empleo me parece que este es el norte que hay que emprender que hay que hacerlo y que no se puede seguir de esta manera Edgardo con agresiones con insultos con de un lado y del otro yo no estoy de acuerdo con si porque también Alberto Fernández no comparto de ninguna manera eso Pichetto no vamos a descubrir la importancia de la provincia de Buenos Aires y el conurbano en las próximas elecciones pero se está dando un fenómeno que lo están viendo lo ve lo ve Vidal lo ve Macri lo ve Cristina Alberto Kicillof y es el corte de boletas es decir Vidal que mide más que Macri pero ahora algo que le preocupa al kirchnerismo y es que Alberto Fernández mide más que Kicillof lo cual deja un interrogante sobre el resultado de la provincia de Buenos Aires bueno es el escenario más importante yo creo que finalmente va a ganar junto por el cambio y creo que estos 10 días están definiendo una un aumento digamos de la adhesión incluso la figura del presidente en la provincia de Buenos Aires es muy importante que va a cambiar seguramente la configuración electoral y creo que podemos estar arriba en la primaria en la provincia de Buenos Aires lo cual va a ser muy simbólico en términos también de la primera vuelta acá hay un dato que mencionaron muy bien con mucha precisión en el anticipo del programa el espacio digamos que expresaba el medio democrático la baña se está diluyendo digamos es un espacio que además no protagoniza el debate ni la discusión política y que el desarrollo de la política hay que hacerlo en el territorio en toda la Argentina y es muy difícil el otro día además y hay que tener organización esto también va para candidatos como ESPER que muchas veces se construyen en términos de un set de televisión y después la política demanda tener un partido político tener organización y hay que controlar el comicio el otro día estuve en San Vicente en el lanzamiento del candidato intendente de Juntos por el Cambio y se requieren 300 fiscales para controlar el comicio seguramente que hay solidaridad y también nadie va a hacer trampa pero digo 300 fiscales una organización política necesita estructura un partido una organización para afrontar una elección de naturaleza presidencial la voluntad es importante en la política la realidad es dura en política es muy dura acá y en cualquier lugar del mundo no no Pichito usted como titular del bloque del frente para la victoria vivió de cerca todo lo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo dijo en defensa de las pymes ¿cómo tomó ahora que Cristina Kirchner ingunió los productos de algunas pymes alimentos sobre todo diciendo que eran cuchuflito o marca pindonga? la verdad que es una valoración poco poco sólida de la expresidenta carente de cierto nivel realmente en la del gobierno de ella también había segundas marcas y hay supermercados que se ocupan de la segunda marca no voy a nombrarlos para no hacer la promoción pero no es nuevo en la estructura comercial de la Argentina especialmente en los supermercados hay primeras marcas hay segundas marcas que la crisis muchas veces mueve a comprar en segunda marca sí son datos de la realidad económica argentina tan cambiante tan que fluye pero la verdad que no define nada en esos términos la verdad no define nada vulgariza no es significado no es significante eso la pregunta de fondo ¿cambió o no cambió Cristina? porque vio que ella usted que la ha conocido porque ella no está haciendo campaña ella lo que hace presenta el libro lo va a presentar se va a sacar una foto con más al final se equivoca totalmente usted usted es un analista de la política todos los miércoles no yo tengo mi opinión forma yo creo que no cambió para nada pero hace campaña y dice cosas y sigue siendo fiel a sí mismo no ha cambiado sigue siendo ella a ver es difícil además cambiar a una determinada de la vida aun cuando tiene experiencias amargas en este momento no está claro que es una forma viviendo cosas a nivel humano complejas por la enfermedad de la hija por la hija que es un tema lamentable y bueno pero digo ella sigue siendo su personalidad está claramente definida no ha habido cambios y las decisiones que ha tomado en política también determinan la centralidad de la expresidenta en esas decisiones que configuran Edgardo en términos de la política configuran anomalías anomalías ¿por qué? porque la verdad ella debería haber sido la candidata a presidente eligió la lista lo puso al presidente hizo todo la verdad la pregunta es por qué no es candidata a presidente bueno en general ocurre que el que tiene el poder para hacer todo lo que hace es candidata a presidente la última porque no me ha querido ella está ahí y tiene 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 una trascendencia y una importancia gravitante y además el pueblo argentino sabe que está ahí mire lo no 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 el plano moderado de Alberto no logra ocultar la presencia de ella con sus virtudes y sus errores o defectos que todos tenemos mire será importante que los intendentes del conurbano no se animan a sacar por lo menos públicamente y del plato y el otro día hay mucha sumisión también hay mucha sumisión hay zonas de confort hay alguna encuesta que dice que miden y todos se quedan en el mismo lugar eso ocurre en el peronismo ocurre y no piensa que puede haber corte de boleta en donde en el conurbano bonaerense eso siempre ha ocurrido ha ocurrido hasta con Néstor Kirchner en el 2009 en el 2009 hubo municipios que hicieron muy buenas elecciones y el resultado de la candidatura diputado nacional fue inferior siempre ha pasado no es tan poco definitorio eso pero pero a ustedes les vendría bien a nosotros nos vendría bien que se consolide la propuesta que la gente entienda que está frente a una elección importante donde bueno hay un modelo también de construcción democrática digamos hay algunas visiones en términos del funcionamiento judicial hay voces que hay muchas voces que de personajes es como que se los cubre un poco a sus compañeros peronistas intentan diciendo muchachos si pueden corten boleta pero no les vamos a presionar no los vamos a presionar públicamente yo creo que los intendentes van a defender su espacio institucional y bueno y evaluarán seguramente lo harán son gente inteligente vienen vienen defendiendo el poder en la provincia es una provincia complicada muchos de esos municipios son verdaderos estados provinciales tienen más electores que algunas provincias patagónicas está claro Miguel Pichetto gracias por haber convertido esta noche con nosotros bueno Beatriz Arlo en A2 Voces en un ratito la periodista ensayista escritora vamos a analizar la situación argentina y también la situación argentina con un actor que muchas veces dicen los actores reflejan mejor la realidad del país que muchos políticos o periodistas Rodolfo Rani un actor con historia un gran actor argentino que también como muchos padece de la situación económica en un ratito en A2 Voces y Marina si Edgardo tenemos mucho para contar mira acá ya tengo prácticamente te diría decorado una pequeña colección de merchandising electoral después te voy a estar mostrando todos los detalles pero primero tenemos que hablar de números tenemos que hablar de los números de las encuestas de qué estamos hablando cuando hablamos de polarización bueno en un ratito nada más o lo podemos contar ahora ahora te lo vamos a contar mira vamos primero con los números de isonomía a ver dónde me van acompañando las placas 35 35 35 70% del electorado dividido en solamente dos candidatos Raúl Aragón da arriba a la fórmula Fernández Fernández 35,8% 29,7% para Mauricio Macri sinopsis ahí vienen los números 40,6% para Fernández 38,1% para Mauricio Macri similares las encuestas mucho más bajos en los números que da Opinaya 32% para Fernández 29% para Macri en general lo que tienen en común es que fueron acortando la brecha en estas encuestas no pasa lo mismo con los números de la Universidad de San Andrés una de las que da diferencia más alta da 43% para Fernández Fernández 37% para la fórmula Macri Pichetto ahí tenemos los números de Management and Fit ahora vas a estar hablando de estos Eduardo seguro 39,9% para Fernández 38,2% para Mauricio Macri esto da en promedio entre estas consultoras entre estas encuestadoras ahí lo tenemos en grande 37,7% para Fernández Fernández 34,5% para Mauricio Macri una distancia quizás algo más corta de la que aparecía en las últimas semanas pero una salvo una de las encuestas siempre en favor de la fórmula Fernández Fernández bueno ya estamos con Mariel Fornón y con Sergio Beneste gracias por siempre como siempre por acompañarnos Mariel ¿qué es lo que está pasando? estamos bien polarizados ¿no? Sí está muy polarizada la elección vos fijate que en general en el promedio de las encuestas hay algunas seguramente que tienen ya fuera los votos blancos y por eso los porcentajes son más altos que otros por ahí en este momento lo que uno tiene que mirar es la diferencia pero de todas maneras en términos generales concentran el 80% de la intención de voto entonces eso evidentemente es una polarización muy fuerte si uno piensa qué pasaba en el mes de abril cuando por ahí Alternativa Federal parecía que podía tener algún algún tipo de consistencia uno tenía 30 para Macri 30 para Cristina y la suma de los candidatos de Alternativa Federal era 23 y uno decía hay oferta y hay demanda porque en realidad había un gran porcentaje de la gente que estaba buscando otra opción bueno eso no prosperó hoy vemos que bueno nosotros tenemos las otras alternativas la mayor sería la de Roberto Lavagna pero nosotros lo tenemos en cerca de 7 puntos y bueno y evidentemente la polarización se dio de manera muy fuerte de hecho no solo la gente se volcó a los costados sino que los mismos candidatos que estaban en Alternativa Federal terminaron en algunos de los dos polos entonces esa es la situación que vemos después en términos de cómo fue evolucionando esto por eso decía en un momento teníamos 30, 30, 23 la verdad que nosotros en el mes de mayo teníamos una diferencia donde teníamos a Cristina y Alberto Fernández 9 puntos por encima primero con Cristina solo y después con Alberto también esa diferencia en junio se achicó a 3 puntos y ahora es un poquito menos de 2 puntos en julio y eso tuvo que ver creo que con 2 cosas por un lado una cierta estabilidad de la macro que comenzó a impactar de a poquito en las expectativas que era algo que había perdido el gobierno interno esto de poder generar expectativas positivas y empezó a impactar de a poco en algunas cositas en la economía real muy poco todavía pero sí una cierta estabilidad de la macro y creo que lo otro que confluyó también fue la deshidratación de este tercer espacio ¿por qué? porque ahí había un segmento muy amplio de gente que había votado a Macri con una segunda en la segunda vuelta por ejemplo muchos votantes de masa de la SOTA del 2015 y demás que estaban buscando un tercer espacio y al no encontrarlo empezaron a mirar con ojos positivos otra vez y en algunos casos hasta te diría que tanto Pichetto como Alberto Fernández es la excusa de muchos que no querían votar en ninguno de los dos espacios y ahora dicen bueno ahora capaz que con Pichetto es distinto o ahora capaz que con Alberto es distinto ¿no? Sergio la Argentina está condenada a hacer esto que estamos viviendo porque venimos polarizados yo creo del 83 hasta ahora ¿no? es que tengo algún problema con el término polarización ¿no te gusta? no porque uno puede interpretar esto como distancia ideológica y en realidad lo que hay acá es un giro pragmático hacia el centro de las dos principales fuerzas que domina la elección casi un 80% pero no porque se diferencian tanto sino porque se parecen pero viste que Pichetto hablaba de habla de la izquierda él diferencia desde el punto de vista ideológico hay una cosa de centro derecha otra cosa de centro izquierda por ponerlo de la forma tradicional pero claro dicen que los extremos se tocan un punto no lo que veo es que del Macri que conocimos hasta hace unos meses hoy ves un Macri que ya no condena el peronismo en todo caso hay diferencia del peronismo del sindicalismo y focaliza en el sindicalismo sus críticas y de la Cristina dura que buscaba construir con movimientos sociales unidad ciudadana en su momento unidos organizados allá por el 2012 obvio es una Cristina que vuelve al PJ bueno eso implica una reversión hacia el centro más que una polarización ideológica de las dos principales fuerzas pero entiendo que estamos hablando acá de dos fuerzas dominadas exacto más que una cuestión ideológica dos fuerzas que dominan el escenario es importante eso en la Argentina tuvimos siempre eso de manera imperfecta estaba el peronismo radicalismo se colaba por ahí el partido intransigente o la UCD o Acción para la República era siempre una situación de dos partidos muy fuertes con alguno más que intentaba de alguna manera entrar en la discusión no tenés eso ahora tenés dos partidos fuertes y dificultades para la tercera fuerza de meterse en el debate sobre todo porque el sistema se ha convertido realmente en un sistema en el cual pertenecer es carísimo fíjate que necesitas un ejército de fiscales lo cual es una vergüenza para fiscalizar la elección si no la verdad que digámoslo acá que no nos escucha nadie hay fraude en la Argentina bueno están digamos los candidatos que están en el medio 45.000 fiscales es una locura ¿quién tiene la 45.000 fiscales a los cuales hay que pagarle en muchos casos? bueno entonces acá hay situaciones en las cuales si no tenés una estructura enorme no podés competir más el dinero en el financiamiento para las campañas en fin es una situación digamos donde la competencia no es totalmente equilibrada o justa para todas las partes Mariel bueno la pregunta es para los dos ¿qué tienen para pescar la fórmula Macri y Pichetto y Fernández Fernández digamos de votos bueno queda poco hoy lo único a ver hoy vos decías antes también las primarias terminan siendo una suerte de primera vuelta y entonces uno mira la primera vuelta en función creo que hay algo central y que es que el eje de la elección desde un primer momento es ¿quién no quiero que gane? ¿no? ¿quién quiero que gane? entonces eso también ayuda a que esto se polarice o como quieras llamarlo ¿no? un poco más entonces uno lo que mira es que pasaría en la segunda vuelta que podría ser la primera vuelta si el balotage termina en una situación de cierta paridad como parecería de acuerdo a las encuestas bueno en ese sentido ahí tiene más para crecer Macri que Alberto Fernández y Cristina en términos un poco del techo y en términos de qué pasa con el desgranamiento de esas otras terceras fuerzas porque por lo que nosotros vemos por lo menos en nuestros números el voto de Lavagna prácticamente un 35% se iría a la fórmula de Mauricio Macri contra un 20% que se iría a la de Fernández y en el caso de Spert un 45% se iría con la fórmula de Macri y un 20% con la de Fernández y el resto no saben votarían en blanco después también hay sobre eso algo que la gente dice que va a votar en blanco y después no lo hace y termina votando algún candidato pero en principio hoy en el desgranamiento del resto de los espacios gana más gana con lo de Gómez Castañón bueno y la izquierda por supuesto va más al partido de los Fernández pero en términos generales tiene más para crecer en el desgranamiento de los otros partidos el tema es si le va a alcanzar ¿no a Macri? es una búsqueda a ver esto vamos a tener una clara radiografía de la Argentina el 11 de agosto pero la campaña empieza recién después de eso y de acá a octubre falta un montón fíjate Edgardo que en la Argentina tendemos a mirar la foto del momento y proyectarla linealmente al futuro como si no pasara nada y eso es un error después nos pasa de todo bueno fíjate un mapa por ejemplo electoral de marzo de este año ¿te ayudaba a entender algo de lo que pasa hoy? nada entonces seamos prudentes porque vamos a ir seguramente a una campaña que eso asusta porque me decís eso y decís bueno de acá a octubre porque pasa cualquier cosa perdón eso es la frase de Juan Carlos de Pablo en Argentina pasa cualquier cosa y no sabemos en qué orden yo creo que es muy cierto lamentablemente y después me parece que hay determinados hitos que cambian las expectativas no es lo mismo lo que vaya a pasar en la provincia de Buenos Aires no es lo mismo que Vidal gane que Vidal pierda porque eso cambia las expectativas nosotros siempre decimos lo que pasó en octubre del 2015 cuando Macri termina más cerca de Scioli de lo que parecía que iba a estar los votantes de masa que decían que iban a votar a Scioli en el ballotage después de golpe decían que iban a votar a Macri entonces si Vidal pierde la provincia de Buenos Aires es una situación muy delicada para el gobierno si Vidal gana es muy probable que Macri pegue un sprint final eso en una segunda vuelta bueno pero acá la primera vuelta va a pasar de todo la campaña todavía no empezó los argumentos fuertes de campaña no empezaron las discusiones serias tampoco pero vos pensás que va a haber argumentos fuertes y discusiones serias no cabe ninguna duda no no pero ojalá no digo que sean fuertes en términos de la calidad del debate público las propuestas en términos de los problemas de la Argentina lo que digo que va a haber seguramente cosas duras va a ser una campaña donde temas digamos relevantes van a aparecer seguramente sobre todo en el último tramo en el último mes va a ser un mes bien caliente vos pensás que que Vidal está creciendo y que está perdiendo algunos votos Kicillof o no sabemos dos cosas de la provincia uno que Kicillof no logra retener todo el voto de la fórmula de los Fernández o sea que hay una diferencia interesante entre los Fernández y Kicillof punto número uno punto número dos la experiencia de campaña y el equipo que tiene la gobernadora Vidal es mejor que claramente el equipo de Kicillof de hecho la oposición tiene como fragmentado en cuatro una cosa la campaña de Fernández otra de Cristina otra de Matías Lammes y otra de Kicillof por el lado de Juntos por el Cambio uno ve mucha coordinación y un equipo que viene trabajando hace más de una década con logros muy significativos yo creo que eso puede hacer la diferencia al final de este proceso porque la capacidad de segmentar mensajes a grupos críticos de electorado va a ser definitiva el voto vergüenza ¿va a tener incidencia esta vez? porque lo tuvo en su momento con Menem lo tuvo en su momento con los Kirchner también sí el voto vergonzante lo que pasa es que hay voto vergonzante hay mucho y me parece que de los dos lados hay gente que dice que no quiere decir que va a votar a Macri y gente que no quiere decir que va a votar a Cristina entonces por eso bueno ahora las paso es una gran encuesta porque en realidad estamos hablando de números de encuestas cuando todavía los candidatos han dicho muy poco entonces como los candidatos no dicen mucho vemos cuánto mide cada uno y en realidad bueno la gente está esperando que los candidatos digan algo pero en esto por eso digo las paso va a ser una bueno una gran encuesta pero aparte una gran radiografía porque puede ser que hay mucha gente que y esto pasa cada vez más que no dice de verdad lo que va a hacer ese voto que dice el voto vergüenza ¿es clase media la que decide una elección? hay de todo la clase media en Argentina es una masa enorme muy muy diversa porque es una cuestión aspiracional hay gente que objetivamente de clase alta y se siente de clase media pero labora toda su vida pero tiene un ingreso claramente de clase alta hay gente que está muy mal pero tiene aspiración de ser de clase media la autodefinición es de clase media así que me estás dando un concepto tan tan diverso que es imposible decirte que no casi todo el mundo se siente de clase media fíjate que la frase de Cristina de otro día es muy interesante porque se trata de empatizar con sectores medios que tal vez tuvieron que empezar a consumir segundas marcas y trataba de de alguna manera sintonizar con esa situación obviamente con costos enormes porque se puso a todas las primas en contra pero es una manera también de entender que la clase media aspiracionalmente es muy importante en la Argentina gracias a los dos yo me voy con Beatriz pero mientras tanto Marina y Sergio nos anticipan lo que vamos a ver esta noche aquí en A Dos Voces acordate en un ratito también está Rodolfo Rani actor con él vamos a analizar cómo estamos los argentinos y cómo lo ve un actor que muchas veces actores o actrices reflejan mejor la sensación que tiene la gente que los periodistas o que los políticos Marina y Sergio ahora si bueno un ratito nada más Edgar te voy a contar los que están jugando por fuera de la hiperpolarización los que corren por los costados y tratan de superar la paz o algunos directamente quienes son los otros candidatos y además vamos a contar la nueva versión del supuesto abogado Marcelo D'Alessio se presentó hace muy poquitos días antes de la feria judicial pasó muy desapercibida la declaración hoy te la contamos en A Dos Voces porque ratifica que quería y trabajaba para la Agencia Federal de Inteligencia en minutos te lo contamos bueno ya estamos aquí con Beatriz Arlo gracias Beatriz que veíamos hace un ratito que no la pasó bien Macri en Córdoba él fue a cenar con Schiaretti con Aguada él que iba a cerrar la campaña el 7 de agosto allí bueno y ahí estamos viendo las imágenes él iba a un restaurante un muchacho que vivía en la zona bajó para increparlo a la salida esto no fue armado si a la salida estaba un poco más armado esto también le ha pasado a Alberto Fernández esta polarización o hiperpolarización que estamos viendo sigue generando estas cosas ¿cuál es el estado de ánimo que usted ve en los argentinos? bueno a Alberto Fernández le pasa con batallones de periodistas que lo rodean y le revolean el micrófono gritando a cuándo va a estar el dólar en el año 3000 o sea que no hagamos a la gente culpable a la misma gente que lo a la gente tipo de gente que lo increpó a Macri o a Schiaretti no es la misma a la cual rodean a Fernández a Fernández no es que vamos a increpar no es que vamos a hacer los movileros los movileros bueno está grabado nadie resiste un archivo ni siquiera un canal de televisión bueno usted habló son increíbles esos movileros revoleando revoleando yo fui movilero también pero increíbles en el sentido de que su trabajo es de alto riesgo es decir están ahí atropellándose para gritarle a un candidato algo es decir que lo que sucedió con Macri habla sobre la inseguridad que puede rodear a un presidente pero si hablamos con lo de Fernández Fernández tendría que ir corriendo maratones porque cada vez que aparece lo agarran tiene poca paciencia también al margen uno tiene buena relación con Fernández pero se está enojando con facilidad con los periodistas se está enojando con facilidad con los periodistas yo me gustaría sentar a periodistas que le tiraran el archivo de los últimos 15 años de lo que escribieron a ver que hacen a mí misma está tan enojada con los periodistas usted es periodista por eso a mí misma que me tiran el archivo de los últimos 15 años digo la política de archivos está muy bien cuando uno tiene que condenar a dictadores digamos o cuando uno tiene pero la política de archivos con los políticos si le tiramos todos los archivos a Piquetto que estuvo en este programa fue línea primera línea y el más fiel servidor del menemismo fue primera línea el más fiel servidor del kirchnerismo y ahora será el más fiel servidor del macrismo o sea que si le empezamos a tirar archivos y la política de archivos hace que las personas se pongan nerviosos salvo que tengan un enorme dominio de su temperamento como sucede con Pichetto usted escribió en su última columna en perfil mala memoria ¿no? ¿el país tiene mala memoria? ¿los argentinos? ¿los políticos? yo no podría decir que ni el país ni los argentinos ni los políticos que hay casos de mala memoria pero yo incluiría yo incluiría el periodismo el periodismo está siendo muy pretagónico yo en los casos de mala memoria también incluiría el periodismo yo tomaría notas escritas sobre Alfonsín en el año 84 cuando no se le creía ni que se llamaba Raúl Ricardo yo tomaría también esas notas porque esos periodistas que las escribían todavía están en los medios de comunicación o sea que yo no es el país los argentinos y los guitarreros yo diría también nosotros los que escribimos en los diarios hemos cometido muchos errores y esos errores vale la pena que sean revisados ¿y a la Argentina cómo la está viendo con este clima electoral? yo espero que pase porque es un clima electoral que se resume en encuestas y en casi cero de discusión de programas electorales es decir Fernández Larga que no le va a cobrar los remedios a los jubilados o a los mayores de 65 años no sé qué largo y en lugar de tomar eso y decirle esto es imposible o cómo lo va a hacer de dónde va a sacar el dinero en lugar de eso se le dice ¿y qué hacían cuando estaban en el gobierno y no le daban los remedios gratis? entonces esto veo en el país que es un país que está poco dispuesto todo el mundo a revisar cuáles son sus errores del pasado ¿y qué razón le encuentra a estas posibilidades que nadie quiera revisar? primero porque no hay discusión ideológico-política es decir cuando uno toma el caso de otros países donde los partidos son partidos nítidamente diferenciados de manera ideológica y no voy a decir Alemania voy a decir Chile y Uruguay no sé cómo voy a decir Alemania porque Alemania es fácil tiene una líder conservadora que es extraordinaria que uno la quisiera tener sentada en el living de su casa permanentemente es extraordinaria no voy a decir Alemania voy a decir Chile y Uruguay son partidos claramente diferenciados ideológicamente con programas de gobierno claramente diferenciados donde los políticos nunca se insultan entre sí donde el periodismo trata con mucha consideración a los políticos basta leer los diarios y si basta leer el país de Montevideo para ver cómo es el trato de los políticos en el país de Montevideo basta leer el Mercurio de Chile yo vengo de Chile veo cuál es el clima de esos políticos además la Argentina celebró como si fuera un regalo de Navidad que se hubieran disuelto los partidos se celebró eso durante 10 años porque los partidos son una organización arcaica y de la modernidad y no de la posmodernidad líquida en la que vivimos etcétera etcétera los países que se gobiernan normalmente tienen partidos todos todos Chile Uruguay tiene partidos todos los Alemania tiene partidos España tiene partidos ¿y cuál sería la razón en la Argentina? ¿por qué celebramos tanto que no hubiera partidos y ya no queda partido en la Argentina? no, no hay no hay el radicalismo se inmoló con Macri y Pichetto le llevó lo que quedaba del peronismo de alternativa federal se lo obsequió a Macri también ya no quedan partidos bueno fijémonos cuando nos fijamos en otros países y decimos qué buena educación o qué buena salud pública hay en España o en Alemania fijémonos que también tienen partidos ¿pero por qué fracasan acá los partidos? ¿fracasan porque fracasan cuando son gobierno o le encuentran otra razón? yo no diría que una crisis como digamos la crisis económica del 89 conduce necesariamente a que el partido radical se haya tenido que resolver porque no se disolvió y 10 años después estaba ganando de la Rúa otra elección con el partido radical tiene que haber tiene que haber algo tiene que haber muchos elementos que tienen que ver con una ideología que empezamos a adaptar alegremente y de manera superficial que es es muy piola no tener partidos la posmodernidad por lo menos periférica la posmodernidad periférica es muy peor no tener partido la gente va y viene elige cuando quiere etcétera bueno estamos pagando las consecuencias quizás también de esa celebración uno dos del carácter inorgánico que siempre tuvo el peronismo carácter inorgánico de grandes conflictos políticos internos por los cuales hace que un dirigente peronista que estaba dispuesto a ser vicepresidente de Lavagna se va a ser vicepresidente de Macri Piquetto por ejemplo es un carácter inorgánico que el peronismo permite esos deslizamientos y por cierto de la inmolación del radicalismo que era un partido que se manejaba de manera parecida a los partidos que confluyen en las internacionales liberales o socialistas donde están los europeos y países latinoamericanos como Chile por ejemplo Beatriz Arlo le voy a hacer la misma pregunta tanto para la figura de Macri como para la de Cristina si cambiaron ¿Macri cambió al recibir a Piquetto y al recibir más peronistas y armar distinto la campaña electoral o es el Macri de siempre? Yo eso no lo sé porque no tenía una idea o lo que usted ve yo lo que espero es que o no se ilusione o no se engañe como pasó en la campaña del 2015 yo recuerdo un Macri en la campaña del 2015 discutiendo con Scioli diciendo que la inflación era un problema menor que se solucionaba en tres meses que los brotes verdes venían en una carreta y se repartían rápidamente que en Davos iba a llegar calgado de ofertas de inversión bueno yo recuerdo ese Macri que se equivocó en todas bueno no sé si esa equivocación fue producto de la ignorancia de la inexperiencia de su equipo de lo que fuere o de sus deseos pero bueno deseo que no se vuelva a equivocar en todas esto me parece fundamental yo no quiero un presidente que se equivoque en todas aunque no apruebe sus proyectos aunque yo no me siente identificada con sus proyectos me parece que un proyecto equivocado es siempre un proyecto fracasado es siempre peor que un proyecto malo o sea que eso es así espero que haya aprendido algo en tres años de gobierno espero espero espera quiere decir que tiene dudas yo le punto a usted si usted bueno nadie quiere que un fracaso de un presidente es grave para un país sin duda los problemas económicos que estamos teniendo sin duda le trasladaba la pregunta a Cristina usted cree que cambió que ahora tenemos una Cristina distinta la que no se mete hace una campaña diferente presentando su libro no hablando con los periodistas es otra Cristina algunos dicen es una Cristina más buena es distinta yo pienso que los temperamentos políticos muy arraigados no se cambian de la noche a la mañana y ni siquiera se cambian para ganar una elección es decir Cristina es un temperamento político fuerte si tiene algún atractivo su personalidad política es la fortaleza con que está armado los rasgos fundamentales de su temperamento yo ya había escuchado antes de esta coyuntura que Cristina había cambiado mucho y que uno podía ir y ver si esto era cierto yo ya lo había escuchado eso siempre lo puse en duda porque creo que políticos de fuerte temperamento cambian con dificultad digamos hablando de periodista le pasó factura a Novarecio por una nota hace dos años mire como quedó en su memoria cuando habló que era un interrogatorio la entrevista de Novarecio y la verdad que una falta es que ahí es donde son rasgos de temperamento porque es el uso de esas palabras ella dice interrogatorio de un reportaje de un periodista que es de una sutileza de inteligencia como la de Novarecio que no viola las reglas digamos y dice después marca pindonga es como cuando dijo marca cuchuflito y pindonga digamos como en forma despectiva hacia productos de las pymes a las que ella misma había defendido cuando estaba en el gobierno yo creo que pero esto ya sería largo de analizarlo yo creo que Cristina le pasa como a muchos de nosotros que nos dejamos arrastrar por un impulso de lenguaje ella misma sabe que no tiene que decir en su actual estado digamos vestida de azul tipo los colores de la Virgen de Luján etcétera en su actual estado no tiene que decir marca cuchiflito y pindonga sobre todo pindonga ella sabe que no tiene que decir eso además de que está ofendiendo a muchos de los que estaban en el Salón Blanco cuando ella era presidenta que son los de las uniones industriales que producen las marcas que Cristina desprecia pero ella se ve como uno de los rasgos de su temperamento es verse impulsada por la ola de su discurso no quiero decir con esto que después dice uy no lo hubiera dicho no estoy haciendo ninguna presuposición que dé por sentado que yo conozco ningún principio de arrepentimiento primero porque no la conozco a ella segundo porque siempre pensé que era mejor no conocer a los presidentes de la república porque uno podía mirarlos bien desde afuera y no dejarse fascinar por el carisma del poder o sea que no es una presuposición basada en el conocimiento sino basada en lo que sucede a las personas con el lenguaje o sea esa expresión fue en contra de todo lo que ella incluso podía defender de manera racional sentada en una mesa pero le pasan al libro también el libro usa expresiones el libro es un libro muy chato y muy banal típicamente el libro de grabador desgrabado por alguien pero termina varios párrafos con la expresión mamita y entonces estábamos en esta crisis y la superamos mamita y yo digo ¿por qué se dejó arrastrar a esto? ¿qué idea tiene en su imagen oratoria Cristina de que eso la acerca a sectores populares porque si no ninguna persona que haya pasado por una universidad termina un párrafo diciendo mamita ante signos de interrogación porque hay algo curioso en ella es una buena oradora pero sin embargo utilizó en sus discursos también esos largos discursos por cadena cada tanto mete una palabra así o una palabra en inglés al inglés de ella ¿no? sí, sí bueno son esos rasgos de oratoria que es una buena oradora no cae duda que es una buena oradora pero uno podría decir y esto habría que preguntarle a expertos en la mecánica del lenguaje incluso los muy buenos oradores y que tienen un manejo muy firme del discurso tienen estas patinadas para decirlo de algún modo Beatriz Arlo gracias por haber estado esta noche con nosotros bueno hacemos una pausa después la bomba de las 11 tiene que ver con corte y confección ¿qué es lo que está pasando? bueno algunos se dedican a la costura te lo vamos a contar después de la pausa está también Marina y Sergio Farella y después de la pausa nos invitamos a charlar con Rodolfo Rani un señor actor con él vamos a analizar también cómo estamos viviendo este momento los argentinos sobre todo el del bolsillo bueno yo quería hacer un ritual con la bomba de las 11 con esta Marcelo que está descansando con Marina pero bueno 2309 tiene que ver con algo que charlamos aquí en A Dos Voces le ponemos como título corte y confección a esta bomba de las 11 ¿por qué? porque es lo que se está dando de manera silenciosa pero se está dando en el conurbano bonaerense y es el corte de boleta esto sobre todo ha movilizado ya a Alberto Fernández a Kicillof a la propia Cristina y a Máximo Kirchner por un lado pero también a la gente de Cambiemos ¿por qué? porque por el lado del kirchnerismo el frente de todos bueno lo que están preocupados es piensan que muchos intendentes ya comenzaron a moverse en busca de revancha a raíz de que Cristina Kirchner cuando armó las listas marginó a su gente tanto de las listas de legisladores provinciales como de concejales ahora ¿qué pasa? están trabajando con tiempo más que para las PASO porque muchos creen que para las PASO los intendentes se van a cuidar están trabajando con evitar el corte de boleta en la primera vuelta porque consideran que algunos intendentes pueden ocultar el corte de boleta en estas PASO pero sí darlo en la primera vuelta y perjudicar de esa manera a Kicillof frente a Vidal sobre todo ahora que se nota un crecimiento de Vidal o acercarse sobre la figura de Kicillof cuando las encuestas antes la marcaban con una distancia realmente importante bueno este corte en confección se empezó a dar como todos los años pero este año más polarizado que nunca bueno ahora nos metemos Marina con Sergio nos metemos con Sergio Farella yo te dejé todo acá preparado todo preparado todo decorado se trajo el merchandising de la campaña bueno Sergio seguimos dando vueltas con el caso de Alesio seguimos dando vueltas con el caso de Alesio y con Marcelo D'Alesio este personaje que la verdad cada vez más sorpresas porque hacia el fin de la feria judicial empezó este lunes se presentó donde en Comodoro Pi no en Dolores donde ya se lo viene investigando por esta trama de espionaje extorsión sino en Comodoro Pi ante el juez federal Julián Ercolini Ercolini tiene una causa análogo a la de Dolores donde investiga justamente una denuncia del fiscal Stornelli que dice D'Alesio utilizó mi nombre para extorsionar básicamente eso es la denuncia lo denuncia a él al empresario Pedro Echevest el que supuestamente habría sido tentado con una suma de dinero por parte de D'Alesio para no involucrarlo en la causa de los cuadernos bueno finalmente ¿qué dijo D'Alesio Edgar? se presentó y dijo la verdad me hicieron una cama yo estaba haciendo una prueba piloto para la agencia federal de inteligencia concretamente le habían ofrecido el cargo de director de investigaciones complejas esto dice que se le ofrece primero Ricardo Bogoliup Bogoliup es una persona que está detenido que trabajaba para la AFI y además le dicen mira como prueba piloto tenés que conseguir información de Pedro Echevest este empresario le dicen que tiene que introducirse los negocios de Pedro Echevest en los Estados Unidos ¿cómo se presenta D'Alesio ante Echevest? le dice hola Pedro Dios existe soy Marcelo D'Alesio y ahí empieza a tomar contacto esto en muy pocas semanas mensaje va mensaje viene y cuando él dice que le estaba tratando de sacar información a este empresario paralelamente dice que este empresario a quien vincula con el kirchnerismo le estaba haciendo una cama a él ¿cómo termina la historia? bueno despegándolo al fiscal federal Carlos Stornelli que dice en esto no tenía absolutamente nada que ver y esta es la perlita D'Alesio involucra a una persona de Angelisi en la agencia federal de inteligencia ¿quién es? Pablo Pinamonti es un director de la agencia federal de inteligencia donde él dice que esta persona le dice vos tenés el aval de la casa para trabajar ¿cómo? como inorgánico esto es lo que declaró Marcelo D'Alesio y te lo contamos acá en a dos voces muy bien gracias Sergio bueno y ya estamos con Rodolfo Urrani le agradezco Urrani realmente es un placer tenerlo acá muchas veces que lo que dicen ustedes los actores las actrices sobre la realidad argentina a veces la gente le llega mucho más de lo que decimos los periodistas de lo que dicen los políticos y la otra vez cuando yo lo escuchaba decir que como todos los argentinos cuidan el mango claro que cuida cuando van auto los gastos uno dice la verdad que mejor definición que Rani para demostrar como estamos los argentinos no hay porque hay gente que la pasa mucho peor es cierto pero digo a veces que ustedes lo digan es como decir le pasa a los actores o sea que está pasando en la Argentina si lo que pasa es que cuando hay crisis lo primero que hace la gente es no ir al teatro no ir al cine y no divertirse eso es elemental pero de todas maneras yo creo que yo lo digo un poco para desmistificar el hecho del actor porque también se fantasia muchísimo la gente cree que los actores ganan muchísimo lo que pueden tener es un mejor momento que otro pero no ganan más que el común de la gente y hay muchos actores que la pasan mal y muchos actores que la pasan mal en este momento hay muchos actores sin trabajo no hay trabajo y además nosotros vamos al súper y al almacén como todo el mundo la gente piensa que uno vive de smoking y no es así yo hace muchos años que tengo una chacrita y en una época tenía animales y fui a la carnicería un día en bermudas y alpargatas sucias de bosta de gallina y había dos señoras delante de mí en la carnicería y la que estaba primero me mira así y le dice a la otra mira Rani la otra se da vuelta y me mira de arriba abajo y dice que va a ser Rani es que usted es verdad cuando tiene la imagen otra imagen del actor claro otra imagen del actor y también los actores de pronto por defensa dan una imagen de opulencia que no tienen pero más allá de eso en este momento hay muy poco trabajo de verdad hay muchos actores sin trabajo muchísimos y además en la Argentina el actor es un desclasado como decía yo el otro día que no está considerada una profesión en una época uno viajaba al ingresar a un país o a limítrofe o a otro lado y uno tiene que llenar la boletita cuando uno ponía en profesión ponía actor y dice no Rani tiene que poner profesión y es mi profesión ¿y por qué considera que será eso? porque es así porque es así nosotros el actor no tiene jubilación no tiene nada ningún beneficio los actores por ejemplo la obra social nuestra yo no tengo obra social de actores por ejemplo porque me la descuenta cada vez que cobro pero no sé por qué razón no la puedo usar porque no estoy no estoy con yo no tengo si yo no pago mi propia prepaga ¿y nunca fue a golpear la puerta y preguntar? si he preguntado me dice no porque como yo estoy jubilado por la mínima como muchos como todo el mundo no puedo usar dos y digo bueno entonces pues cuando no pueda usar PAMI pues no sé qué haré es así pero no soy yo y no estoy hablando en general de los actores en general del tema Rani ¿y cómo está viendo la situación del país? yo me siento un poco como este sapo de otro pozo en este programa que es magnífico y los veo y me interesa muchísimo lo que dicen y lo que hacen ustedes pero está muy politizada la cosa este pero tiene que ver un poco con lo que estamos hablando en este momento con la falta de trabajo la situación del país está rarísima a lo mejor yo de pronto exageradamente puedo llegar a decir que estamos como es una especie de posguerra en este momento que estamos viviendo nosotros que yo la he vivido la posguerra después de la guerra de gente sin trabajo gente durmiendo en la calle y hay cosas que entristecen a mí me entristece muchísimo yo cuando llegué al país este país era era el sueño de verdad era el sueño de mucha gente después de la guerra venir a este país pero las cosas que fueron sucediendo son me parecen terribles yo me comí tres revoluciones yo cuando era chico trabajaba en una compañía de seguros en la plaza de mayo tres revoluciones me comí y venía de la guerra entonces y llegamos a esta situación a que de pronto hay chicos que no van a clase porque hay ratas en los colegios es una cosa a mí me entristece yo no sé a todo el mundo le entristece que no puede ocurrir eso no debe pasar eso ahora lo que no sé es por qué realmente pasa o si uno sabe porque realmente pasa y bueno y no sé pero hay cosas que sí que de verdad entristece entristece me salí del teatro y ver a la gente esperar que uno termine la función para tirar la frazada y dormir en el col del teatro que es un lugar que elige la gente es un lugar que elige la gente porque hay calorcito y duermen ahí gente que uno conoce están todos los días este pero bueno eso lo vemos todo el mundo y y es así y está ocurriendo y y da mucha bronca y fundamentalmente da mucho dolor y mucha tristeza ver lo que está pasando Rani usted hoy hablamos de la polarización de la grieta que cada vez es más profunda en este país usted pudo colocarse fuera de toda esa grieta hay actores que toman partido y me parece bárbaro yo personalmente pienso y tengo muchos amigos que que tomar un partido yo creo que un actor tiene que mantenerse al margen es una es una apreciación mía al margen totalmente porque yo no trabajo para un para un núcleo de gente no trabajo para tal votante yo trabajo para todo el mundo pero esa es mi idea pero yo no la siento la grieta porque yo tengo amigos que no piensan como yo y son amigos míos y disentimos y hablamos y pero es yo creo que es un tema además ya es demasiado politizado todo a mí personalmente no me gusta pero es muy difícil de cerrarla digamos como yo le decía que un actor cuando habla de su situación económica la gente dice mira cuál es la situación a pesar de que está viviendo por ahí en la pobreza dice mira le pasa esto al actor es lo que estamos viviendo nosotros en la Argentina y con la grieta pasó lo mismo cuando apareció la grieta entre los actores es como que se notó que estaba en el país la grieta y bien profunda si seguramente está si es así pero es como que ustedes ponen sobre superficie la realidad argentina y a veces con mucha crueza porque fíjese que pasa en el periodismo pero entre los actores es dura la grieta el que está de un lado y el que está del otro o no lo notas pero son posiciones personales yo no la siento entre los actores esa grieta yo no la siento de verdad o no la vivo o no me interesa sentir que hay una grieta en todo caso yo no o entre ustedes tienen código distinto y la grieta es cuando hablan con los medios de comunicación no sé no puedo contestarte porque de verdad yo no la siento yo tengo amigos que repito que no piensan como yo y sienten cosas distintas y son amigos míos pero yo no siento que haya una grieta yo creo que es una hay palabras que se instalan y y se instaló y entonces es como la palabra consenso la palabra consenso no tiene ningún sentido en última instancia pero se instaló la palabra consenso y uno no sabe bien qué significa consenso además nunca hubo en este país porque es muy difícil claro además pero además no existe como no está en el diccionario no existe como palabra no determina nada si no quiere grieta pero por lo menos hay dos veredas muy distanciadas muy distintas la de Macri y la de Cristina es como que había eso sin duda eso es evidente había alguien que intentó la del medio y no pasó nada eso es evidente que hay una grieta entre ellos yo entre en la calle con los amigos con la gente con mis vecinos yo no la siento no la veo no existe es algo que no existe además es una palabra que no me gusta no me gusta pronunciar ni me interesa ¿y usted es escéptico sobre el futuro del país? después de haber vivido tantos años ¿no? yo más que en el futuro del país estoy escéptico con las promesas de los que pueden llegar a estar en el futuro del país porque escucho las mismas frases las mismas cosas como ciudadano hablo de eso y totalmente político y no voto yo además yo no voto porque yo sigo siendo italiano no me nacionales podría votar pero no lo hago este y la política como esencia como ciencia si me interesa lo que no me interesa son algunos que utilizan esa ciencia para cosas que no que no deben ser este pero si claro que soy escéptico si soy escéptico usted vivió como actor la vuelta a la democracia yo como periodista me acuerdo las grandes películas que usted protagonizó en los primeros años imaginó en el 83 que íbamos a estar en esta situación no nunca nunca nadie lo imaginó ¿qué país esperado? ¿quién lo puede imaginar? y que pasan cosas rarísimas en este país durante el bombardeo no nos cortaban la luz los que nos decían que pusiéramos una frazada en la ventana para que los aviones no vieran luces durante la guerra no nos cortaban la luz acá me cortan la luz todo el tiempo ni en la guerra con mi pan negro acá con mi pan negro a los dos años de estar en la Argentina entonces uno dice claro que es escéptico yo lo que siempre se decía yo recuerdo cuando era chico lo que pasa es que los argentinos necesitamos una guerra para salir adelante no mentira esas son frases hechas ¿cómo un país va a necesitar una guerra para salir adelante? mira Noruega tuvimos la guerra de Malvinas desgraciadamente por eso eso es un disparate es un disparate la gente no sabe lo que es la guerra pero más que la guerra es la posguerra lo que sufre la gente porque en la guerra tiran la bomba o te morís o vivís pero después que se terminó el bombardeo y se terminó la guerra hay que ver dónde vivís cómo vivís si tenés frasada para taparte eso es lo que hay que ver porque la guerra es un hecho concreto en última instancia pero después pero de ver gente durmiendo en la calle sin que haya venido una guerra a mí personalmente me duele porque yo pasé la guerra yo viví la guerra y sí me duele claro que me duele Beatriz Arlo en ese lugar donde está usted hace un ratito decía pero por qué no podemos ser aunque sea como Uruguay o como Chile por qué no podemos ser distintos los argentinos estamos constantemente condenados somos cíclicos repetimos todos los ciclos y sí las historias se repiten lamentablemente se repiten de la misma manera que los políticos repiten siempre las mismas palabras y las mismas frases y las mismas cosas y las mismas promesas y entonces uno que está en casa viendo un programa y escuchándolo decís no viejo otra vez déjense de joder muchachos hábleme una vez en serio déjense de joder ¿no? siempre la misma historia siempre la misma historia Rani la Argentina siempre se ha caracterizado por tener un teatro muy fuerte en la calle Corrientes en otros lugares y seguimos teniendo muchas obras de teatro es un misterio cómo se mantiene el mundo del espectáculo con la crisis es un misterio es un misterio yo cuando era chico si no iban diez mil personas por semana a ver una obra era un fracaso ahora ochocientas personas por semana es un éxito y lo único que está salvando a los actores un poco en este momento es el teatro porque televisión no hay trabajo para los actores filmarse filma poco ¿y las giras por el interior? ¿o tampoco ahí se siente? y tenés que salir en gira por el interior como antes que haces la guitarra anda y haces el show y tráete el mango para tu casa pero son costosas son costosísimas tanto es así que el espectáculo que hacíamos nosotros este año en el Lola Membrives el proyecto era salir en gira por el Conurbano ¿cuál es el...? lo hacíamos Viva la Vida en el Lola Membrives Conora Carpera y íbamos a hacer dos meses y medio en Termas de Río Hondo una semana antes de terminar la temporada se cortó porque había que llevar 25 personas y esos costos ¿quién los banca? es imposible entonces tratamos de buscar comedias de dos personajes ¿y qué planes? ¿cuál es su... bueno, tengo dos proyectos una no con más personajes pero una es con dos personajes porque para salir en gira más que eso no y por supuesto lo tenemos que hacer en auto nada de que te pongan una combi como fue en una época y replantear los precios ¿no? de las entradas y yo creo que sí pero lo que pasa es que no son caras las entradas porque los costos son altísimos los costos de verdad son altísimos por ejemplo estamos en vacaciones de invierno hay entradas por un espectáculo para chicos que para mí personalmente son carísimas si van a matrimonio con dos chicos son cinco lucas ¿viste? ¿dónde puede sacar las cinco lucas para llevar a los chicos y comprarles los caramelos y eso? y eso que estamos hablando de vacaciones de invierno una pareja que quería ir al teatro en Buenos Aires y quería cenar eran lujos de otras épocas es un lujo es un lujo en este momento es un lujo hay gente que y bueno uno lo ve te lo repito antes de un éxito eran 10.000 personas por semana y ahora 800 personas o sea que los que van al teatro lo van a buscar a la puerta y los abrazan no, seguro este es claro y agradece Rani, gracias por estar bueno Marina me voy para allá a verte a vos dale después hacemos vení que tengo mucho para mostrarte estás con todo el merchandising todo el que pude a mí me gusta mucho mándenme merchandising de los candidatos hay algunos que no tienen por ejemplo te tuve que traer el afiche entero de Manuela Castineira no tienes no le quedó plata para otra cosa la baña tiene bandera por ejemplo la baña tiene bandera bandera de la baña pasé el otro día por el búnker había poca gente anotador también y sabes que tiene te acuerdas que a mí en el acto me habían robado la bombilla mira recuperé el mate con los soquetes y con las sandalias y las sandalias de la baña despertar te acordás es expert expert te lo marca acá por si no por si no te acordás y una botellita de agua pero no sé qué pensar expert gorritas tipo Scioli te acordás Scioli tenías la dejó hasta con el cosito me dio una botellita no es que te la regalan hay que comprarla no no hay que comprarla te la regalan por supuesto te piden por favor si te la podés poner venió con una botellita de agua que no se ofende el liberal pero la socialice la regalé ya con el resto de los compañeros el frente izquierda mira también bandera es que la bandera debe ser lo menos costoso para hacer en este momento no y se dedican más al volanteo viste les pedí merchandising y te van dando la plataforma mira por lo menos tiene las propuestas fuimos a buscar qué piensan los que no están en la polarización los que no son Alberto los que no son Macri y están peleando por la tercera posición algunos difíciles de encontrar hablamos con algunos esto es lo que piensan de acá a agosto y de acá a octubre ¿se puede escapar a la polarización? sí claro la gente debería saber que la polarización es una trampa es una trampa que le ha entendido entre Macri y Cristina para disputarse los votos es una trampa porque los dos tienen mucho en común en materia económica en particular son muy parecidos los dos han puesto retenciones a las exportaciones controles de precios congelamiento del tipo de cambio si bien luego de un ajuste fuerte también se han congelado tarifas hemos terminado con Macri con menos actividad económica más inflación y más pobreza que Cristina así que tiene muchas similitudes pero ¿qué hicieron? a pesar de las similitudes la trampa es mostrarse como grandes diferentes cuando no es así cuando uno mira la demanda de la sociedad la polarización no existe las mismas encuestas que después hablan de un voto relativamente polarizado marcan que el 40% dice que no quiere votar ni por uno ni por otro de estos extremos cristinismo o macrismo o sea la demanda social está claramente instalada primero tendría que haber una hiperpolarización y hoy en día yo creo que estamos hablando de grandes tercios o primeras minorías por el caso del macrismo o el caso de Alberto Fernández por nuestra parte con este intento de imponer una polarización nos abrimos paso a fuerza de propuestas y de contenido por ejemplo ¿quién propone un programa alternativo al macrismo? Macri es el capitalismo neoliberal Alberto Fernández podría ser una respuesta de capitalismo estatista pero al fin y al cabo no está proponiendo medidas progresistas a los trabajadores lo que vemos es que no hay un enfrentamiento de programas económicos y políticos terminan convergiendo en el mismo punto vemos que mientras Macri declara que va a garantizar a toda costa el pago de la deuda usularia al FMI Alberto Fernández sale de la reunión diciendo que retó al FMI pero a la vez garantizando que va a pagar los que están tan ansiosos que yo en su momento me bajara que se tomen un té de tiro algún calmante eso nunca viene mal y por otro lado le diría al gobierno que fue el primero encargado de tratar de bajarme y todavía sigue haciéndolo en algunas provincias que lamento la actitud fascista que tienen que es tratar de que yo no compita en lugar de competir en elecciones como corresponde la izquierda el frente de izquierda unidad obviamente llama a todos los desencantados del macrismo y a los desencantados del kirchnerismo a no dejarse arrastrar a no colocar un voto por la negativa bueno escúchame que manden merchandising los candidatos a mi me encanta el merchandising electoral es lo que más me gusta de las elecciones que manden todo por ejemplo Víctor de Llenaro que va por todos por el frente de todos en la luz que en la interna ahí que me manden que manden todo Romero Feris tiene merchandising lo recibimos Gómez Centurión que estaba de esquina no pudo hablar lo recibimos hablamos con Romina del plan pero Nico del Caño si le llegan tengo miedo del merchandising porque ya le hicieron un jingle y fue polémico en las del Caño que merchandising pueden llegar a hacer me mata me mata la sandalia y esto de la baña ahí está tendría que ver lo que está pasando en la venida del medio yo lo voy a abrir antes de ir a la pausa y te voy a mostrar una maldad vos ves un detalle acá venía con el nombre de un intendente y se lo limaron es lo único que te voy a decir acá había un nombre y no está más ese intendente se ve que no está más compró hizo el merchandising se fue para el otro lado y lo borraron no sé para dónde se fue no sé si no lo quisieron presentar pero yo tuve la primera versión de este mate y traía un nombre trae más cosas como esa Marina bueno hacemos una pausa y seguimos en A Dos Voces con Marina con Sergio Farella bueno nos quedamos hablando del merchandise y de los candidatos y de las candidatas bueno Sergio a ver estamos ya ya empieza el receso ya empezó ya empezó ya empezó dos semanas ¿qué pasa con todas las causas de corrupción en medio de todo este proceso electoral? bueno transmitan te digo casi nada ninguna hay un tramo de la causa cuadernos porque hay detenidos en la causa cuadernos con lo cual por ahora va a investigarse pero está como esto que hace Cristina que quiere que vaya a juicio oral claro eso es un trámite formal donde están contestando lo que el juez decidió que es ya la verdad no hay mucho más que investigarse sino que se eleve a juicio es una chicana claro lo de Cristina ni hablar es como decir que un tribunal que no sea bonadío me juzgue porque yo soy inocente eso es lo que quiere ella simbolizar bueno lo cierto es que la pone más expuesta una condena Marina viste lo que dijo Rani sobre lo estaría bueno para el próximo programa si podemos hacer qué pasa con los espectáculos argentinos ¿no? las tarifas sobre todo ahora en vacaciones de invierno estamos en plenas vacaciones de invierno los precios de los espectáculos infantiles suelen ser bastante complicados hay mucha alternativa barata y gratuita justamente por esto por la dificultad en plenas vacaciones de invierno de que subsistan estos espectáculos muy bien bueno ya viene Franco Mercuriani siempre me suena me cuesta pronunciar el cierre de ese apellido Mercuriani tengo que ir a la foniatra Mercuriani un amigo hincha de Vélez amigo con esas camisas esos sacos que suele usar bueno nos vamos porque tienen razón es hora de irse ya viene sigan en la continuidad de todas las noticias queremos todos así que nos encontramos ahí está el próximo miércoles chau que la pasen chau